Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas Ahora que se huea a paso y dice, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas Ahora que se huea a paso y dice, oh nena, oh nena Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que nos ha gustado, la que está Para que tu mamá te dice, ordena, ordena